Comenzamos con las noticias, hace pocos minutos la Alcaldía de Medellín entregó el balance de la visita del Papa Francisco a la ciudad. Jorge Zuluaga, muy buenas tardes, usted nos cuenta qué dicen las autoridades, qué dijeron los organizadores, adelante Jorge, cuéntenos más. Diana, qué tal, muy buenas tardes para usted y para todos los televidentes, pues hay una tranquilidad en las autoridades de Medellín, en tanto autoridades civiles como autoridades de policía, por el buen comportamiento de los medellinenses durante la visita del Papa Francisco el pasado sábado 9 de septiembre. Fueron 6 mil extranjeros los que llegaron aquí a la capital antioqueña y pues la labor impecable de más de 30 mil personas que estuvieron en la organización de esta visita, sobre todo para la misa campal, esas 30 mil personas entre policías, ejército, organismos de socorro, voluntarios y personal de la Alcaldía de Medellín y la logística, que permitieron que este evento se realizara con todos los detalles y con altura para la capital antioqueña, pero el importante balance de seguridad nos lo entrega el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, el general Óscar Gómez Heredia, que está aquí con nosotros, porque hay una reducción importante, sobre todo en el tema de homicidio general, con las buenas tardes, una reducción a nivel nacional, en homicidios del 61%, pero en Medellín del 31%, y bajaron todos los índices de criminalidad. Jorge, muy buenas tardes a todos los televidentes. Sí, es importante resaltar ese buen comportamiento que tuvieron los antioqueños, todas las personas que nos visitaron, los extranjeros. En el tema de delitos tuvimos una reducción del homicidio del 31%, en lesiones personales del 83%, y en los demás delitos como el hurto a personas, a residencias, a comercio, tenemos igualmente una reducción muy importante, que definitivamente decía Monseñor, qué bueno vivir en una ciudad que esté en paz, tranquila, y vivir en fiesta. General, importante también la reducción en el tema de la extorsión, del 100%, no se registraron casos, no hubo ningún reporte, eso habla mucho de la voluntad que tuvo la ciudad de Medellín para recibir al Santo Padre. Sí, eso habla del buen comportamiento, de todo lo que las autoridades realizamos en beneficio de este evento, en beneficio de la ciudad, de mostrar una Medellín totalmente diferente, donde la gente, nuestra comunidad, trabajó intensamente con sus autoridades para mostrar la mejor cara de esta ciudad tan bonita, tan bella. No se me vaya general, porque las impresiones fueron de lado y lado, como lo mencionábamos cuando comenzamos esta información desde aquí, desde la Alcaldía de Medellín, impresiones desde las autoridades civiles, como el alcalde, pero también de las autoridades eclesiásticas. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, resaltó ese comportamiento de los medellinenses, pero el arzobispo de la ciudad, pues también destacó que hubo un cambio en la personalidad de cada uno de los medellinenses, independientemente de su religión, de su credo, porque, dice el arzobispo, vino un discípulo de Cristo que mostró el camino del Evangelio, las impresiones del alcalde y del arzobispo de Medellín. Que el balance es muy positivo, y esto es gracias al trabajo en equipo, gracias a un proyecto en el que veníamos trabajando ya varios meses, y gracias al comportamiento de la ciudadanía también. Ha venido un discípulo y apóstol de Cristo, el sucesor de Pedro, a mostrarnos el camino del Evangelio. 12 y 7 de la tarde, seguimos en directo desde la alcaldía de Medellín, hubo un acompañamiento muy especial por parte de la policía metropolitana del Valle de Aburrá, y tuvo que ver con el helicóptero, el Halcón 1, que estuvo muy pendiente de cada uno de los pasos que dio el Papa Francisco en la ciudad de Medellín, el acompañamiento en todos los recorridos del Papamóvil, pero también la vigilancia constante desde el aire durante la misa acampal. General, este acompañamiento del Halcón 1, importantísimo para entregar ese mensaje de paz y de tranquilidad desde el aire, porque se escuchaba en el megáfono cómo invitaban a la ciudadanía a disfrutar de esta santa visita. Bueno, este fue un evento bien interesante que se debe precisamente a la planeación por espacio de cinco meses y estuvimos planeando este evento, esta visita del Papa. Aquí se emplearon 6.150 policías de refuerzo, sin descuidar la parte de vigilancia de la ciudad. Herramientas tan importantes como la del helicóptero, que prácticamente todo el tiempo tuvimos imágenes en tiempo real, comunicación en tiempo real con las patrullas, con el personal de apoyo, y eso se vio reflejado en que el servicio de policía, el servicio de todo el evento de la visita del Papa en la ciudad de Medellín fue impecable. Esa es la palabra que uno puede resumir todo ese trabajo de todas las instituciones. Fue un trabajo impecable el que se llevó a cabo durante la visita del Santo Padre. General, finalmente un llamado desde la Policía Metropolitana, de las autoridades, sobre todo para empezar con mejores trabajos de convivencia, el respeto por el otro, que es uno de los mensajes que dejó el Papa Francisco cuando llegó aquí a la capital antioqueña. Sí, definitivamente la policía y las diferentes instituciones, las autoridades, trabajamos para contrarrestar los fenómenos de criminalidad, pero el mensaje que ha quedado claro en esta visita del Papa es que definitivamente se requiere un buen comportamiento, un respeto por la vida de los demás, un respeto a determinar de que hay personas que piensan diferente, que hacen cosas diferentes. En la medida que nosotros tengamos ese respeto por los valores, por los principios, vamos a tener una mejor ciudad y en esta semana lo logramos demostrar. La invitación es a que sigamos con ese muy buen comportamiento, a que nos respetemos y vamos a tener una ciudad segura y en paz. Muchas gracias, general, por estar aquí en Noticias Telemedellín y es ese llamado desde la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá a mantener la seguridad, pero también ese mensaje de convivencia para demostrarle al mundo, a los colombianos de que en Medellín se pueden hacer las cosas bien a través de la tranquilidad, del diálogo, se pueden solucionar los conflictos y así evitar que sigan ocurriendo más muertes o riñas que afortunadamente, según este balance que entregan las autoridades, todo esto se redujo durante la visita del Santo Padre aquí a la ciudad de Medellín. Esta es por lo pronto entonces la información desde aquí desde la Alcaldía de Medellín. Soy Jorge Zuluaga para Noticias Telemedellín, 20 años con voz. Jorge, gracias por la información. Buenas noches.